¿Cómo puedo hacer que se me abran los caminos? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea más fácil? ¿Cómo lo puedo llevar mejor? ¿Qué es la fuerza del no? Es quizás uno de los peores enemigos que tiene el ser humano. Porque, mire qué palabra tan corta, no, y hace de que no podamos evolucionar en nada en nuestra vida. Es el gran tope. La palabra no puedo, no quiero, no soy capaz, no me veo, no me gusto, no me acepto, no puedo. Palabra no. No, diciendo la palabra no, ya entramos en una espiral de negacionismo, de que al final nos creamos como una pedazo de atmósfera alrededor de nosotros mismos, energéticamente hablando, de que es como si fuéramos dibujitos animados que vamos andando en un día soleado y vemos al personaje o al dibujo con una nube arriba. Pues eso es lo que muchas veces siento yo cuando estoy en mi consulta. Cuando alguien llega y digo, tienes una pedazo de nube increíble. Entonces, ¿por qué hago este vídeo? Porque estoy cansada de ver que cada vez veo más personas con nubes. Y la vida no está para estar atormentados ni atormentadas. La vida está para vivirla. Que la vida tiene problemas, por supuesto. Busca soluciones. Y nunca me digáis que no podéis. Todo tiene una solución menos la muerte o, por desgracia, enfermedades que sean graves, que no tengan una cura. ¿Cómo se puede evitar tener esta nube? ¿Cómo puedo hacer que se me abran los caminos? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea más fácil? ¿Cómo lo puedo llevar mejor? Pues quitando la palabra no. Es cambiar nuestra forma de pensar. Y no me digáis que no podéis hacerla. Todo el mundo puede hacerlo. Si os dais cuenta, siempre nos dejamos de guiar por lo que piensan los demás, ¿no? Ya desde pequeños vamos siempre con etiquetas. Las etiquetas. Tú eres el listo. Tú no eres el listo. Tú eres el nerd. Tú eres el popular. Tú eres la chica guapa. Tú eres la chica fea. Y lo peor es que nosotros no lo creemos. Y caemos en esa no realidad. Porque para mí eso sí es una no realidad. Nos lo creemos. Y al final nos convertimos en personas pesimistas. En personas que no tenemos herramientas emocionales. Y que ya todo lo vemos como un pedazo de obstáculo. Y la respuesta más fácil ante el obstáculo cuando nos proponen cualquier cosa, aun cuando sea la más normal del mundo, es yo no puedo. No puedo estudiar. ¿Por qué? Es que yo soy torpe. ¿Quién te ha dicho que eres torpe? ¿Quién dice que no puede? Porque lo dicen los demás. ¿Me has intentado? Te pregunto. Probablemente de chico o de chica, pues te lo habrán dicho a lo mejor compañeros, compañeras, maestros, o incluso personas familias que son tuyas. Pero te tienes que quedar con la etiqueta porque te lo han puesto. Y nosotros aceptamos que esto sea así. Porque siempre decimos, yo no puedo hacer nada. Claro que podemos hacer. A ver, si liberas tu mente, si la abres, empiezas a pensar por ti mismo o por ti misma, no lo que quieren o lo que los demás digan, quien sea que pienses. Porque ¿cómo sabes tú que lo que ellos piensan es la verdad? Pues la mentira. Tú tienes criterio propio. No me digas, yo no tengo criterio. Yo no sé nada de la vida. ¿Acaso los que te cuentan su vida tienen más criterio que tú? ¿Cómo sabes que ellos son verdad? ¿Cómo saben que es mentira? ¿Cómo saben que te van a ayudar a evolucionar? Quizás estás desevolucionando. Por favor, nunca me tires la toalla. Que la vida está para soñarla. Que si digo buenas noches soñadores, es a las personas que sueñan una meta, la luchan y la perseveran. Para cuando llegue un futuro, si ese futuro realmente existe, miren hacia atrás y no se queden con los remordimientos y los peores. Vamos a decir enemigas que son estas frases. El hice y el por qué. ¿Por qué no lo hice? ¿O por qué sí lo hice? ¿Y si lo hubiese hecho? ¿O y si no lo hubiese hecho? Vive la vida. Arriesgate a vivirla. Cada día es una nueva oportunidad. Quita la palabra no y pon Puedo intentarlo. Quiero intentarlo. Voy a hacerlo. Voy a intentarlo. Me gusto. Me quiero. Me acepto. Me importo. Por supuesto que te importe todo el mundo también. Sobre todo y ante todo, hemos venido para crear. ¿El qué? Grandes cosas. Todos somos grandes creadores. Hemos venido ya con esa cosa. Con esa magia interior. Con ese artista que llevamos dentro. Y la vida, cuando nacemos, somos un trozo de arcilla que se nos otorga en la mano. Pues según la inspiración del artista que nosotros llevamos dentro, haremos nuestro propio mundo. Tenemos nuestra propia percepción. Y no te quedes mirando en el que te dice que está bien o en el que está mal. Es tu creación. Es lo que tú puedes dar. Cree en ti. Y no es lo que te tengan que decir los demás. Vive. Libera tu mente. Desátate. Siempre en luz. Porque si vas a hacer oscuridad y para tú crecer, lo que vas a hacer es achantar o bajar a otras personas, ya te digo yo, entonces no. La fuerza del no para crear. No para aquellos que queréis destruir. Que la vida es igual para todos. Y todos tenemos las mismas oportunidades. Y no te digan si tienes el sueño de escribir, de actuar, de tener tal proyecto en mano que eso no va a salir. No te lo creas. Cuando lo pongas en práctica, vívelo. Y siempre va a haber alguna alternativa. Búscala. Créala. El mundo para soñarlo. El mundo para vivirlo. Buenas noches, soñadores. Os espero.